La idea de que los musulmanes pudieran realizar en tren su viaje anual de peregrinación a las ciudades santas de la Meca y Medina data de los años 60, del pasado siglo XIX. Sin embargo debieron transcurrir otros 40 años antes de que la construcción de aquel ferrocarril comenzase. Se le llamó Hedjaz, porque su trazado atraviesa precisamente esa región de Arabia. Fue construido con el peculiar ancho de vía de 3 pies, 5 pulgadas y 3 octavos, es decir, 1,05 metros. Por ello sorprende que haya podido sobrevivir con el paso del tiempo. Pero la realidad es que lo ha conseguido y en la actualidad el recorrido original de la línea a la Meca, en el tramo que transcurre más hacia el sur, se utiliza mucho para el transporte de fosfatos. Probablemente la larga supervivencia de las locomotoras a vapor de Jordania se debe por igual a dos factores. En primer lugar, su clima benigno que no las deteriora, y después, al hecho de que por el momento funcionan razonablemente. Los dos o tres tours a vapor que se organizan todos los años para el disfrute de los amigos de los trenes, evidencian que tanto las locomotoras como su técnica de manejo han logrado sobrevivir con el paso del tiempo. Este tour del año 1994 parte desde Amman hacia el sur. El convoy va encabezado por la locomotora número 51. Este número puede verse pintado en caracteres arábigos en los laterales del tender. Se trata de una locomotora alemana Jung, tipo Mikado 141, de las que se recibieron tres unidades en 1955. La locomotora alemana Jung, tipo Mikado 141, de las que se recibieron tres unidades en 2005. La locomotora alemana Jung, tipo Mikado 141, de las que se recibieron tres unidades en 2005. La locomotora alemana Jung, tipo Mikado 141, de las que se recibieron tres unidades en 2005. ¡Gracias! La número 71 es otra 141 Mikado, construida por el fabricante belga Hein St. Pierre y entregada en 1956 Las vemos al frente de un tren especial al norte de Amán, próximo a la ciudad de Cerca ¡Gracias! 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 Gracias. Al aproximarnos a la ciudad de Amán, pasamos junto a dos micados y una tender abandonadas. En 1952, Jordania recibió tres grandes 1-4-1 micado de la Robert Stephenson y Hawthorne de Inglaterra. Sorprendentemente, la locomotora número 23 está aún operativa. Bueno, casi, pues lo único que puede hacer ya es deslizarse a duras penas para ser fotografiada. Entristece verla y recordar que en el momento de su entrega, estas tres máquinas eran las más potentes del parque motor de los ferrocarriles jordanos. La número 23 no ha sido encendida. Desde hace casi un año. Los maquinistas la tratan con extrema precaución. No es de extrañar. Su estado es precario. Pero incluso en sus condiciones, las locomotoras 23 y 71 acopladas en doble tracción forman una pareja de gran empaque ferroviario. La número 23 no ha sido encendida. Poco después de grabar estas imágenes, un tubo de la cabina de conducción reventó, provocando la apresurada retirada de maquinista y fogonero. Desconocemos si la número 23 volverá alguna vez a rodar por las vías. La avería resultó de importancia. Las locomotoras número 51 y 71 comparten el mismo cocherón del depósito de Amán. La número 51 provoca un gran revuelo al prenderse fuego los residuos depositados en el cubeto del hogar, junto al quemador de fuel oil. La cosa quedará en nada. La cosa quedará en nada. La cosa quedará en nada. Después de recoger un vagón aljibe con agua, la número 51 cruza una carretera principal de Amán sin ninguna clase de protección. La cosa quedará en nada. Aunque la construcción del ferrocarril se realizó con miras religiosas no existe ninguna duda de que también tenía sus finalidades militares y económicas principalmente para mantener un enclave otomano en el propio imperio arábigo Para el haj de todos los años la peregrinación que los musulmanes deben realizar al menos una vez en la vida la idea del viaje por tren resultaba muy atractiva Para el sultán de Turquía tenía además el incentivo de reforzar su autoridad sobre una región con una apreciable población de origen árabe El sultanato turco no deseaba que la línea férrea fuera financiada con dinero europeo ni tampoco que estuviera dirigida por extranjeros Por su naturaleza de peregrinación no era deseable que trabajaran en ella personas ajenas a la fe musulmana En el momento de recaudar fondos para su construcción se dio una importancia capital al aspecto religioso Solamente financiaron la construcción de la línea países musulmanes aunque posteriormente no hubo más remedio que recurrir a la ayuda de la ingeniería civil y mecánica de Europa Se solicitó a todos los musulmanes del imperio otomano que ayudaran con donativos incluso se organizaron colectas en las escuelas y se llegó a descontar un porcentaje de los salarios de los funcionarios civiles y de los soldados turcos ¡Gracias! 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 Los trabajos del tendido de la vía fueron realizados casi exclusivamente por soldados del ejército turco La construcción estuvo plagada de dificultades que se plasmaron en forma de epidemias de disentería, fiebres tifoideas, cólera y escorbuto Muchos fallecieron a pie de obra El ferrocarril de Hedgas pasa por un gran número de viaductos aparentemente innecesarios ¿Por qué? ¿Dónde está el río? Pero si no fuera por ellos, la línea hubiera sido barrida por los aguaceros tormentosos que de forma torrencial suelen aparecer en el desierto con un intervalo de varios años En la plataforma giratoria de Amán, con alguna ayuda de la fuerza humana se da vuelta a la locomotora número 51 para que vuelva a cruzar el desierto Para darnos una idea del problema que tienen los directivos del ferrocarril Jordano para reclutar personal con la formación adecuada basta con fijarnos en el maquinista de la locomotora número 51 Tiene 79 años Va a ser insostenible mantener en funcionamiento aquí las locomotoras a vapor mucho más allá de los años 90 ¡Vamos! 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 El aprovisionamiento de agua para el personal y para el material ha sido siempre aquí un problema de difícil solución. Algunas estaciones disponen de grandes cisternas donde se puede recoger el agua de las escasas lluvias invernales. Pero la evaporación es un problema que se presenta durante los meses de verano. El vagón cisterna con agua se ha convertido desde hace mucho tiempo en una parte inseparable de los convoyes del ferrocarril de Hedja. Hedja de Hedja Hedja se hizo famosa por ser escenario de las correrías de Thomas Edward Lorenz, el célebre Lorenz de Arabia, durante la Primera Guerra Mundial. Realizó con tenacidad, aunque desigual a cierto, incursiones contra esta vía con el simple objetivo de que los turcos tuvieran que distraer fuerzas para defenderla. Lorenz tuvo mucho cuidado en no dañarla de manera irreparable. De esta forma, los turcos tuvieron que retirar muchos de sus soldados de los frentes principales de Palestina, debilitando así sus posiciones. El tramo sirio del ferrocarril de Hedja ha permanecido bajo el control de este país solo desde el año 1918. Hasta 1993 existía un mercancías a vapor que recorría la distancia entre Damasco y Deherá y en la actualidad todavía lo sigue haciendo, aunque de una manera ocasional. En la estación fronteriza de Deherá es posible ver locomotoras sirias y jordanas a vapor unas junto a otras. Una oportunidad única. Siria solamente dispone de tres locomotoras a vapor en estado de marcha. Las dos que normalmente suelen estar en servicio son un par de 141 Mikato, construidas por Hartmann. Esta es la número 260, que saluda amable y largamente a nuestra cámara. A pesar de la más que dudosa condición de la vía, los maquinistas están acostumbrados a conseguir que la 260 cumpla debidamente los cometidos asignados. La vía, los maquinistas están acostumbrados a conseguir que la 260 número 755 también se encuentra disponible para realizar trabajos especiales. Es una máquina tipo tender fabricada por SLM en Suiza en el año 1934. La vemos ahora abandonando la pintoresca estación de Damasco para realizar un corto viaje atravesando las calles de la ciudad hasta los talleres de Cadem, 5 kilómetros hacia el sur. El perro de la ciudad de México Es una máquina de cerrar ¡Gracias! Cadem es el taller de estas locomotoras sirias de 1,05 metros de ancho de vía y también el cementerio donde reposan otras muchas máquinas ya abandonadas. Cadem es un taller equipado a la antigua usanza, pero eso sí, capaz de realizar grandes reparaciones a la escasa flota de locomotoras aún en servicio. La protección en los cruces de tren por las calles de Damasco es muy sencilla. Se cuelga uno del cable del silbato y a esperar que no pase nada, que sea lo que Alá quiera. Nuestro tren especial se aventura por los antiguos Xemín de Cérez, de Hamá et Proglamamá, conocidos abreviadamente como DHP. Este organismo, que también utilizaba un ancho de vía de 1,05 metros, era antaño la competencia más importante de la línea del Hedjás. El trayecto principal cruzaba entre las montañas hacia el Líbano y luego iba directamente hasta Beirut. Después de muchos años de dificultades financieras, la red DHP fue absorbida en 1956 por la Xemín de Cérez de Hedjás de Siria. En la actualidad, se abre a la circulación entre los meses de mayo y septiembre y se utiliza sobre todo para transportar a la población de las montañas hasta las ciudades. La locomotora número 755, una veterana de la DHP, se encuentra aquí en su ambiente, trepando hacia la frontera libanesa por la antigua línea que lleva a Beirut. ¡Gracias! 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 Todavía parece seguir de una pieza, aunque lleva encima restos de su lucha contra la vegetación. ¡Gracias! La placa del constructor la identifica como 855 Sin embargo los caracteres árabes indican 755 Sea como sea es desde luego la única máquina tender de SLM que tiene hoy la línea El tren acaba de llegar a la ciudad montañosa de Sergaya, cercana a la frontera libanesa Desde este enclave debe volver a Damasco Ya que la antigua línea de DHT que iba hasta Rayac y Beirut ha dejado de ser practicable Son los desastres de la guerra Otra vez en Damasco la Harman 141 Mikado número 260 Tras ser abastecida se prepara para su viaje de vuelta al desierto Es una de las seis locomotoras a vapor recalentado Construidas para los ferrocarriles sirios en 1918 por la industria alemana Son los desastres de la tierra Son los desastres de la tierra Gran parte del trayecto al sur de Damasco se realiza sobre un terreno inhóspito y monótono El coche salón no se encuentra precisamente en la calle Las ventanas por ejemplo hace tiempo que dejaron de tener cristales Un solitario jarrón con algunas flores sugiere recuerdos de épocas mejores Aquí se cuenta que precisamente este coche fue el utilizado por el general de Gol en sus visitas de estado a Siria Pero vaya usted a saber En julio de 1912 se inauguró una línea que unía a Dera con Borsa Esquinsham De 33 kilómetros de longitud Daba servicio a la región de Aurán Un área muy importante en la que se recolecta trigo También se encuentra muy cerca de uno de los focos principales de la rebelión contra el imperio otomano Es muy probable que después de todo la línea no fuera construida únicamente con fines comerciales En la actualidad esta línea se halla casi completamente abandonada Solo se utiliza para algún que otro charter o algún tren especial para atender al público Que asiste a los acontecimientos culturales periódicos del cercano anfiteatro romano ¡Gracias! 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 Todo lo que resta hoy es un pálido reflejo de los tiempos En que la línea tenía tres frecuencias de pasajeros semanales Esto sucedió hasta el año 1944 Según las necesidades se utilizaba una Borsig tipo 140 consolidación o un automotor de Dion-Bouton En estos lugares, como en tantos otros, los vehículos automóviles han desplazado al ferrocarril En la actualidad las apariciones de los trenes son tan escasas que atraen la atención de los vecinos ¡Gracias! 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 Antes de abandonar la península de Arabia, nos queda el tiempo justo para echar un vistazo a esta curiosa máquina, la número 66. De joven era una tipo 1-3-0 mogul, de procedencia alemana. Posteriormente, para dotarla de más autonomía, pues en su trayecto diario hasta Jaifa los puntos de abastecimiento de agua eran escasos, fue reconstruida como locomotora tender o locomotora tanque, como gustan decir algunos aficionados, con la adición de un tender de dos bogies de dos ejes cada uno, fabricado por Borsig. Posteriormente, desde 1946, fue asignada sólo a servicios de maniobras. Para obtener estas imágenes grabadas en junio de 1994, la máquina fue encendida por segunda vez en ocho años. Aquel fue un día especial para ella. Suerte pequeña. Propio Nostra Propio Nostra Propio Nostra Trip Trabuj hired La India es un paraíso para el aficionado al ferrocarril. El país conserva inalterada la peculiar e inenarrable atmósfera que rodea a sus viejos ferrocarriles de concepción colonial británica. Sus trenes no sólo transportan indiscriminadamente personas y animales. Su lista de actividades no oficiales es tan extensa como variopinta. Se utiliza el ferrocarril no sólo para el transporte, también como zoco, residencia, dormitorio, consigna, comedor, tanatorio, lavabo y lavandería. Sin olvidar que es también fuente de energía, alimento y negocio. Casi nada. A mediados de los años 70, más de 6.000 locomotoras a vapor circulaban por los tres distintos anchos de vía de la Indian Government Railways, compartiendo el trabajo con las ya crecientes flotas de diésel y eléctricas. Entre todas, transportaban la increíble cantidad de 3.300 millones de viajeros anuales. El país, pese al gran número de problemas que tuvo y que tiene que afrontar, posee un emprendedor y valiente historial de fabricación, tanto en locomotoras a vapor como eléctricas y diésel. El resultado de esta política es que, al menos en los recorridos de vía ancha, 1.676 milímetros, el vapor ha desaparecido casi por completo. Estas mujeres se escarban entre las brasas que acaban de evacuar una locomotora WP. Buscan trozos de carbón sin quemar que todavía pueden aprovechar en sus modestísimas cocinas. La WP tipo 231 Pacific es una legendaria máquina para largas distancias de vía ancha, 172 toneladas y media, 13.884 kilogramos de esfuerzo de tracción, ruedas motrices de 1.705 milímetros de diámetro y sólida línea basada más en la estética que en la aerodinámica. Necesita cuatro tripulantes, un maquinista, dos fogoneros y un ayudante. Tras la Segunda Guerra Mundial, los hindúes, probablemente ya empachados de la indigesta industria colonial de su graciosa majestad, decidieron adquirir las primeras locomotoras norteamericanas, tanto para vía métrica como vía ancha. Y dieron tan buen resultado que, en 1946, la Casa Baldwin de Filadelfia recibió el encargo de las 16 primeras WP. No fue una serie tan numerosa como la WG Nikado 141, que llegó a las 2.000 unidades, pero en total fueron construidos 755 ejemplares de WP por diferentes fábricas norteamericanas, canadienses, polacas, austríacas y también en los propios talleres de Chitaranján de los ferrocarriles de la India. Basadas en los cocherones de Sharjampur, en el norte del país, su personal de mantenimiento no ha perdido un ápice de su orgullo. Lejos quedan ya los años en que las WP traccionaban aquel imperio Indian Mail, un tren de extremo lujo reservado sólo para los más adinerados colonizadores británicos, que recorría los 1968 kilómetros que separan Bombay de Calcuta, alojando únicamente a 32 privilegiados y sus sirvientes. En estas imágenes contemplamos la WP número 7015, partiendo de Sharjampur con el convoy 352 con destino a Lucknow. El vapor parece escaparse por todas sus juntas. Casi toda la señalización de la India es muy pero que muy británica, sin embargo estos semáforos fueron construidos según las normas americanas AAR. Esta WP entra en Candla, con un tren de viajeros que proviene de Delhi Junction, mientras a la izquierda otra WP espera a que la vía quede libre. Esta otra WP, en la que se aprecian cicatrices del duro trabajo y el largo tiempo de servicio, parte de Moradabad con un tren mixto. La vemos recorrer el típico laberinto de luces y señalizaciones de las estaciones principales. La India tiene nada menos que 25.500 kilómetros de vía estrecha, que inverosímilmente incluyen también líneas de larga distancia. No diremos cómo se cuenta que dijo aquel sultán, la vía ancha de elefantes, la estrecha de Asnos, porque esta proporcionada locomotora de vía métrica es de las mejores del mundo en su clase. Se trata de la YP, una Pacific 231 de 99 toneladas, casi 20 metros de largo y cuya conducción requiere cuatro personas en cabina. La vía estrecha no significa necesariamente trenes pequeños de corto recorrido. En estas imágenes, otra YP, la número 2178, hace su salida de Chitaranján con el convoy 582, que va de Hidderabad a Ahmed, un viaje de 51 horas exclusivamente a vapor. Entre 1949 y 1970, fueron construidas 871 unidades de la YP por Baldwin, Krauss-Maffei, Northern Locomotive Company y los talleres indios de la Tata Engineering and Locomotive. Esta, la 2777, orgullo de Mewar, ha sido minuciosamente preparada durante dos días por su maquinista, el señor de Lemos, para grabar estas imágenes. Le damos las gracias y le deseamos buen viaje con su preciosa YP y el convoy 132, que parte de Haibur, con destino a Chitaranján. En el corazón de la llanura del Ganges, hemos encontrado algo extraordinario, una línea cuya vía es de dos anchos diferentes, métrica para sus dos locomotoras y 762 milímetros, dos pies y seis pulgadas, para el resto del material rodante. Por eso hay tres carriles. Este inaudito yacimiento de arqueología ferroviaria está ubicado en la planta azucarera de Saraya, en Sardanar. Pero hay más. La Tuit, una locomotora 020 con tender de dos ejes, fue construida por la Sharp Stephenson de Glasgow en 1873. Hace de eso 114 años. La Tuit y su gemela, la Mercy, siguen todavía acarreando caña de azúcar. Son locomotoras venerables, las más antiguas a vapor del mundo, todavía en servicio. A la izquierda, con el tender hacia la cámara, está la locomotora de la clase O, número 541220 American, construida en 1884 por la Vulcan Foundry. Debía de resultar un buen diseño, porque docenas de años después, en 1943, fueron construidas por Bagnalls, de Stanford, Inglaterra, tres locomotoras más virtualmente idénticas a sus ancianas antecesoras. ¡Gracias! ¡Gracias! La 37-393 es una de las 12 tanques métricas suizas de la clase X tipo 04-1T que fueron entregadas a la India entre 1914 y 1938 Construidas por SLM disponen de adherencia y de cremallera apt de doble lámina Son las únicas capaces de llegar a la estación de Kota Kamun en las montañas del sur de la India Los primeros kilómetros transcurren por una llanura frondosa y húmeda pero en Calar comienza la escalada Para superar el gradiente de 125 milésimas se necesita la ayuda del sistema de cremallera La Taze La Taze La Taze La Taze La Taze En los primeros tiempos, tras la inauguración de la línea, se empleó, aunque con poco éxito, material inglés. Las pequeñas locomotoras Tender de Beyer Peacock y posteriormente otras de mayor tamaño de la North British, también en este segundo caso con poca fortuna, según los ingleses porque no era posible realizar allí su mantenimiento. No es de extrañar que la India tuviera una vez más que dar la espalda a la industria de su graciosa majestad para recorrer a los suizos, profesionales de los ferrocarriles de montaña que definitivamente les suministraron locomotoras potentes y fiables. Con la locomotora situada en cola hay una soberbia visión para los pasajeros del primer coche de este tren mixto. El nombre de la estación Hillgrove es para los británicos un recuerdo envenenado, pues proviene de los días en que el RAJ gobernaba con mano de hierro las plantaciones de té en Nilkirikilz. Kúnor es una pequeña ciudad-mercado, el final del trayecto de cremallera. A partir de ahora la pendiente es más suave, de 25 milésimas, y la suiza puede atreverse a circular solo con adherencia. Sin embargo la máquina se mantiene todavía en cola para prevenir que patine y se diera un peligroso retroceso. Las estaciones de montaña fueron muy populares durante los días de la dominación británica. Los administradores imperiales gustaban de escapar de la humedad de las llanuras al aire más fresco y tenue de las alturas. Cotacamún, que ahora ha pasado a llamarse Udagamandalam, era la estación de montaña de Madras. A pesar del cambio de nombre, originado por motivos políticos, la ciudad es conocida en casi todo el mundo por Oti. Estamos en febrero de 1994. Este tren de pasajeros procedente de Kúnor se dirige a través de Nilkirikilz y Blue Hills hacia Oti. Como otros ferrocarriles de montaña de la India, esta línea se ha visto frecuentemente cortada por desprendimientos. Por esa razón solamente se autoriza una circulación diaria en cada sentido. La máquina es otra vez una de la clase X, la número 37392. La paulatina disminución del tráfico ha ocasionado varios intentos de cerrar la línea, pero hasta ahora, a Dios gracias, todo sigue funcionando. La India esconde una de las más grandes maravillas del ferrocarril mundial, la línea Darjeeling-Himalaya, conocido también como el ferrocarril del Himalaya. Utiliza una flota de locomotor Astender tipo 02-0T clase B. Discurren por un trazado inverosímilmente tortuoso que logran salvar dando vueltas y más vueltas. El recorrido comienza aquí, en la conexión con la vía ancha de New Yalpaiguri, y muere en el enclave de montaña de Darjeeling. Es el destino más elevado de todos los ferrocarriles de la India, concretamente está situado a 2700 metros sobre el nivel del mar. Varias de estas locomotoras clase B proceden del siglo pasado, aunque algunas se han ido remozando en el transcurso del tiempo. Tienen tanques de agua por todos lados, y pueden almacenar hasta 32.000 litros. A pesar de los muchos problemas de infraestructura, se continúa prestando servicio a lo largo de esta soberbia y empinada línea. Para conseguir vencer a los Himalayas, se hizo necesario recurrir a un trazado en espiral ascendente con una enorme cantidad de curvas de radio muy reducido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es de extrañar que estas locomotoras lleven una tripulación de cinco hombres, a saber, maquinista, fogonero, dos areneros y alguien que se dedica a partir los trozos grandes de carbón. ¿El troceador quizá? En 1911, Beyer Peacock construyó algunas Garrett 020 más 020 para esta línea. Las actuales locomotoras tipo B de este Darjeeling fueron suministradas por North British Locomotive de Glasgow, que también fabricó algunas 231 Pacific para este ferrocarril. Ni las Garrett ni las Pacific dieron buen resultado. Las que siguen en servicio son estas 020T, que en la década de los 60 fueron reparadas a fondo por North British. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! En Kurseong el abastecimiento de la locomotora se realiza a mano de forma laboriosa, pero con el estilo, dignidad y paciencia típicas de este pueblo. Los ferrocarriles son el organismo de la India que emplea a mayor número de trabajadores. Se trata de una cultura laboral diferente que utiliza la mano de obra de una manera intensiva. Esta línea ha podido sobrevivir a todos los inconvenientes debido fundamentalmente a dos razones. Que no existen diésel adecuadas y que el viaje por carretera es incómodo y peligroso. Su estructura con múltiples apaños caseros se ha logrado ir conservando razonablemente. Para salir de Kurseong debemos atravesar sus coloridas y caóticas calles mercado. La línea del Darjeeling está por el momento operativa. Por sí sola justifica una visita a los mágicos, coloridos e inolvidables ferrocarriles de la India. En el subcontinente indio la demanda de transporte ferroviario supera con mucho las modestas posibilidades de su decrépito material. Haciendo de tripas corazón, los ferroviarios del Nepal han logrado lo imposible. Mantener en activo el poco equipo y la deteriorada infraestructura que aún se mantiene en pie. Corrieron tiempos mejores para esta línea de 762 milímetros perteneciente al estado nepalí. Sobre ella resoplaron algunas gemas del pasado, entre otras una pequeña flota de garrats. De ella solo quedan ya algunas rancias fotografías. Esta fajadora máquina es una tender 020T fabricada en Abonside en 1926. Hace lo que puede frente a este atiborrado tren que se dirige de Jainagar a Janakpur. La fila de Jainagar a Janakpur. Esta filmación fue realizada por un grupo de amigos del ferrocarril británicos y norteamericanos. El convoy está encabezado por una locomotora limpia y repintada en colores llamativos. El dólar es el dólar. Se trata de una atractiva Hamslet tipo 230T, construida en Inglaterra en 1926, como su placa identificativa indica. Algunas locomotoras nepalíes han adoptado nombres de dioses, aunque esto no parece haberle dado mucha suerte a estos decrépitos ferrocarriles. La fila de Jainagar a Janakpur. La fila de Jainagar a Janakpur. ¡Gracias! La ruta más pintoresca del Pakistán es sin duda los 50 kilómetros que van desde la estación de Yamrut, en Kiberpas, hasta la frontera con Afganistán. Por razones políticas la ruta ha permanecido cerrada a los visitantes extranjeros durante gran parte de los años 80. Su empinada pendiente de 33 milésimas es demasiado fuerte para las diésel, por lo que se siguen utilizando antiguos locomotoras de vapor. En la actualidad se ha comenzado a explotar el potencial turístico de la línea. Para ello se utilizan dos HGS tipo 140 consolidación. Hoy han sido preparadas para la ocasión y van situadas con sus vagones aljibes en los extremos de este corto tren. El viaje hasta el Andicotal lo realizan con un movimiento pendular, adelante y atrás, lo que se conoce como trazada de vaivén, en lugar de rodear la montaña. Medana es el primer lugar donde hay que cambiar el sentido de la marcha. El vagón cisterna que vemos junto a cada máquina es común en todo el Pakistán, donde las aguadas casi se desconocen. A pesar de que la relación potencia-peso del convoy es muy razonable, es preciso aunar los esfuerzos de las dos locomotoras para vencer la pendiente. El tren hace su entrada en Shanghai, donde tiene lugar un segundo cambio de sentido. Las HGS, Heavy Goat Superheater, fueron diseñadas por la British Engineering Standard Association, BESA, una asociación de fabricantes británicos que construyó locomotoras de muchas clases para la India antes de su independencia de Gran Bretaña ocurrida en el año 1948. Aunque en la actualidad ya han sido sustituidas por completo en la India, todavía sobreviven unas pocas BESA en el Pakistán. Si alguien está pensando que estas locomotoras guardan un gran parecido con las Robinson 140 del Great Central, tenga la completa seguridad de que ha dado en el blanco, pues Mr. Robinson, el famoso ingeniero que las diseñó, estuvo también involucrado en el diseño de estas bellas locomotoras provistas de recalentador de vapor. El magnífico paisaje de alta montaña, junto con los innumerables túneles, hace que esta ruta sea muy apropiada para las excursiones turísticas en tren. La llegada a la estación fronteriza de Lándico Tal, situada a una altura de 1.065 metros, nos permite recordar los motivos reales por los que fue abierta la línea, llevar tropas británicas a la frontera afgana. Hasta el momento actual, cuando las tensiones entre los dos bloques se han suavizado, no se ha permitido que circulen trenes turísticos, aunque la gente del lugar aún no las tiene todas consigo. Probablemente las supervivientes más famosas de la BESA, British Engineering Standards Association, sean las SPS tipo 220 American, de las cuales todavía quedan algunos ejemplares en activo. Se las ha destinado a servicios locales de viajeros por las llanuras de Malacual, en el Pakistán central. Sorprendentemente se desconocía la existencia de estas SPS, Standard Passengers Superheater, hasta que a principios de los 70, unos intrépidos aficionados británicos las descubrieron. Desde entonces, Malacual se ha convertido en una especie de imán para los aficionados al vapor que visitan Pakistán. En Pakistán, como en cualquier otro lugar del mundo, el vapor sobrevive en algunas industrias. Este es el ferrocarril forestal de Changamanga, de dos pies de ancho de vía. La locomotora es una Fowler 020T, construida en 1927. Su número de fábrica es el 17218. Este ferrocarril utiliza precisamente los números de fábrica para identificar a sus locomotoras. Estas máquinas utilizan leña como combustible, nada extraño tratándose de un ferrocarril forestal. La otra locomotora de la línea es una tanque construida por Andrew Barclay. Se trata de una 020T con parachispas, la número 1763. El anuncio de una marca de refrescos en el tender significa que la industria turística está comenzando a cobrar importancia. Los trenes de viajeros circulan los viernes, el día festivo de los musulmanes. Los peatones vacíos son conducidos al bosque para ser cargados. Los peatones utilizan con frecuencia el tren, subiéndose en marcha al estilo de los viejos tranvías. Una característica común de estas líneas industriales es que los trabajos se llevan a cabo en unas condiciones, llamémoslas primitivas. Sin embargo, parecen ser adecuadas para conseguir los resultados que se pretenden. Ahora que los vagones han sido cargados, la pequeña Fowler debe afanarse para llevar su nada liviana carga a la serrería. La idílica pero políticamente afligida isla de Sri Lanka, presume no solamente de poseer paisajes muy pintorescos llenos de vida salvaje, sino también de 1.370 kilómetros de vía férrea ancha y algunos pocos más de vía estrecha. La mayoría de los trayectos principales conducen a la capital de la isla, Colombo. La sustitución de las locomotoras a vapor por las diésel terminó en 1981. Pero gracias a los esfuerzos de Clifford Jones, un avispado agente de viajes británico, ha sido posible que cuatro máquinas 230 de vía ancha sigan en servicio para organizar trenes turísticos especiales, a precios nada razonables, por cierto. Todo empezó cuando Mr. Jones vio en 1985 unas locomotoras abandonadas, y con la ayuda de un agente de viajes local y el entonces director general de los ferrocarriles de Sri Lanka, organizó un tren para los amigos del ferrocarril, al que dio el nombre de Viceroy Especial. La número 340 Frederick North es de la clase B1D, tipo 2-3-0, y fue construida por Robert Stephenson y Holthorne en Darlington en el año 1945. Siguiendo la tradición de muchas otras locomotoras de la isla, adopta el nombre de un antiguo gobernador. Butte B1D, tipo 2-3-0, pero es un antiguo gobernador. La región central de la isla es una zona montañosa muy atractiva, tiene subidas espectaculares que requieren el esfuerzo combinado de dos locomotoras. La locomotora trasera que en estos momentos nos está partiendo el pecho precisamente es la número 213, un tanque con tender acoplado de la clase B2B-230 Tenwheeler, construida en 1922 por la Vulcan Foundry. El tender tiene la inusual configuración de eje rígido y bogie de dos ejes. Este rodaje reparte mejor la carga por eje. La procedencia británica de las locomotoras y de la señalización es evidente. Gracias a la previsión de los administradores del ferrocarril, no se han retirado las placas giratorias ni las aguadas de la línea. Debido a esta afortunada política, el viceroy especial puede realizar con facilidad los servicios charter que se demanden a todo lo largo y ancho de la isla de Sri Lanka. En manos de un maquinista, quizá no muy experto, nuestra 340 hace una espectacular salida de la estación. En manos de un maquinista, quizá no muy experto. Los ferrocarriles de la isla fueron construidos y estuvieron bajo el control del gobierno de Ceilán desde el primer momento. Fueron ampliando sus líneas hacia las montañas de manera gradual durante las últimas décadas del siglo XIX. La red ferroviaria fue terminada en el año 1925. La red ferroviaria fue terminada en el año 1925. La única vía estrecha que posee Sri Lanka hace su recorrido en dirección sureste. Nace en Maradana, una estación de Colombo, y después de unos 60 kilómetros llega hasta Abisabela. Todavía sobreviven tres de las macizas locomotoras Tender Hanslet tipo 232T Baltic. La número 220 que contemplamos ahora está en servicio hoy. Sus hermanas, las número 291 y 292, parece que se hallaban en revisión general. La primera ferroviaria fue terminada enero. Mujer un cicilo de throughsector 9 트� heater. Mujer un cicilo de throughsector 6 trains de embaraza. Mujer un cicilo de nuevo en san continuación. El cicilo de abdominalizaje fue terrível. El vapor nunca llegó a desaparecer de la vía estrecha La número 220 y sus compañeras actúan cuando las diésel tienen algún problema Están en orden de marcha para acudir donde se las necesita También se han conservado las aguadas del ferrocarril de vía estrecha Lo que se traduce en que el abastecimiento en ruta no plantea el menor problema La número 220 fue construida en 1924 y denominada como clase J1 Aunque como vemos en estas imágenes parte del trazado de vía estrecha de 2 pies y 6 pulgadas 760 milímetros Se está reconvirtiendo a vía ancha de 5 pies y 6 pulgadas 1.760 milímetros La pequeña Hassler y sus hermanas serán mantenidas en servicio al menos por el momento 1.790 milímetros 2.118 milímetros 760 milímetros 1.11 milímetros TADAN ¡Suscríbete! En Abisabela se acaba la línea de Vía Estrecha, aunque hasta 1975 su recorrido se extendía considerablemente más lejos, hasta Opanaque, a los pies de las montañas del sur. No hay absolutamente ninguna duda de que la joya más valiosa del antiguo Ceylon Government Railway es este Sentinel Steam Rail Car, un automotor a vapor magníficamente restaurado. Corriendo por encima de un serpenteante tramo de vía mixta, este soberbio vehículo, que fue restaurado y puesto a punto en 1990, está ahora disponible para realizar los trayectos charter que puedan presentarse. Fue construido en el año 1928 por Sentinel en Shrewsbury, Inglaterra, y es el único automotor a vapor que todavía queda en servicio en todo el mundo. Lleva la clasificación V2 de Sri Lanka, y aunque se ha especulado con la posibilidad de trasladarlo a Inglaterra, ya pasó la época colonial británica, una de cuyas finalidades era engrosar y enriquecer los museos del Reino Unido. Este magnífico vehículo forma parte de la historia de Sri Lanka, y allí va a permanecer, afortunadamente. Este magnífico vehículo forma parte de la historia de Sri Lanka, y allí va a permanecer, afortunadamente. La historia de Sri Lanka, y allí va a permanecer, afortunadamente.